Chico, buenos días con todos, ¿cómo están? Darickson, Sarai, Stacy, Sayumi y Llanet. Están todos, menos mal. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, como ustedes pueden notar, estoy un poquito mal de la garganta, ¿sí? Pero aquí con ustedes cumpliendo, ¿no? Como debe ser. Sí voy a necesitar el apoyo de ustedes cuando les digan, ¿no? Si pueden apoyar en la lectura, leer y van a tener unos puntitos extra en su examen, ¿ya? Y chicos, entonces, este, por voluntario nada más levanta la mano, dice, este, profesor, yo quiero leer. Y va a tener puntos adicionales en su examen. Que es la otra semana, si no me equivoco. Bien, chicos, entonces, este, empezamos. La cadena alimenticia. Y a ver, este, ¿quién quiere leer este primer párrafo, voluntario? Yo, profesor. Muy bien, Leonel. Vamos. Cuando vemos un documental a un guapardo cogiendo el cuello de un jabalí y como después de asfixiarlo, comienza a comérselo, dejando desprotegido a su jabato, apreciamos una escena muy triste. Sin embargo, este huepardo tiene que hacerlo, pues si no fuera así, aumentarían tanto los jabalíes que se comerían, junto con otros herbívoros, todos los vegetales que hay en ese ecosistema y se acabarían. El oxígeno en el planeta, ya que las plantas son las que expulsan este gas, muy importante para la vida. Al igual que el huepardo, que es carnívoro y el jabalí, que es herbívoro. Todos los seres vivos tienen una función en el ecosistema que es producir, comer y ser comido. A este proceso se le llama cadena alimentaria. Ok, entonces, como muy bien su compañerito les ha leído el primer párrafo, aquí nos trata de, digamos, mostrar de cierta forma cómo es la cruda realidad, ¿no es cierto? Sabemos de que esto puede ser triste, penoso, ¿no? Y que no quisiéramos que suceda en realidad, ¿no? Pero sin embargo, es necesario, porque en caso, pues, esto no sucediera, habría un desbalance, un rompimiento en lo que es la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, es como un ciclo que debe ir así, ¿no? Y volver, empieza desde un inicio, transcurre y el hecho es de que se da la vuelta y regresa a donde empezó. Bueno, si esto en alguna parte de su trayecto, digamos, por ahí se rompe, hay un desequilibrio y todos los demás que están en la cadena se ven obviamente afectados, siendo este el principal actor o este agente, el ser humano. Ahora, en la cadena alimentaria vamos a tener niveles y vamos a tener biomas. A los biomas les vamos a decir lo que son la pradera, el lago, el océano y a los niveles tróficos vamos a tener a los consumidores. ¿Ya? ¿Los consumidores de quién? De un productor primario, ¿ya? Entonces, ¿quién le explica este cuadro? Por favor, algún voluntario, levante la mano y diga yo. Darickson, dale Darickson, vamos. Trópico Ya, muy bien. Productor primario, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario y consumidor cuaternario. Pradera Pasto, grillo, ratón, serpiente y águila. Lago Alga Larva Larva Mosquito Larva Larva Libélula Pez Y mapache Océano Atoptanecto Ya, ahí es fitoplaneto, ya. Pitoplaneto Soplaneto Paz Poca Pez Poca Y tiburón Y tiburón Muy bien, Darickson, muy bien. Entonces, Entonces, como muy bien explicado Darickson, vamos a tener niveles, vamos a tener niveles tróficos. Y dentro de estos, pues vamos a tener este, un ambiente, ¿no? Un entorno que van a ser ecosistemas prácticamente, ¿ya? Porque un ecosistema está conformado por un lago, una pradera, un océano, ¿no? Dentro de la pradera, pues valga la redundancia, vamos a encontrar terreno, o sea, tierra, ¿no? Y así. ¿Quiénes lo van a producir primariamente? En la pradera va a estar compuesto por pasto. El lago va a estar compuesto por algas, ¿no? Y los océanos en grandes masas por el fitoplaneto. Y dentro de estos, dentro de estos, vamos a tener consumidores de estos, ¿no? Por ejemplo, en el pasto, ¿quiénes van a consumir el pasto? Los insectos, los gusanos, los grillos, las lombrices de tierra, ¿no? Principalmente. En los lagos, en los lagos, en los lagos que son pequeñas masas, ¿no? Acumuladas, vamos a encontrar lo que son las larvas, ¿ya? Larvas. Y en los grandes océanos, los zooplaneto, ¿ya? Entonces, son microorganismos acuáticos que, este, viven allí, ¿no? Bueno, un consumidor secundario, ¿no? Que le gusta el pasto, por ejemplo, para, que es un cazador, es un, es un depredador, que lo hace para ocultarse del, de las, ¿no? De las demás, este, de los demás animales, que es el ratón, ¿no? El ratón vive en el pasto, en las praderas, utiliza ahí para también comer, de cierta forma, pasto o otros, otros alimentos que encuentra allí, que son los insectos. El ratón se come a los insectos, ¿no? Entonces, ese es un consumidor secundario. En el lago, ya no será una larva mosquito, sino será una larva libélula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ya no está en su estadío temprano, en su estadío inicial, que era una larva mosquito, chiquito, muy pequeñito, sino ya es una larva libélula capaz de ser más grande en tamaño, movilizarse más, y ser un peligro o una amenaza para otros microorganismos más pequeños. El pez, de igual forma, es una amenaza más para a los zooplanetos que van y se lo comen, ¿no? El pez. Entonces, un consumidor terciario vendría a ser la serpiente. La serpiente tiene más capacidad, por ejemplo, de arrastrarse bajo tierra, de camuflarse entre, aprovechar su color verde para camuflarse entre el pasto, ¿no? Y ir y comerse al ratón. ¿A quién va a ir? Y se va a comer al ratón, pues, obviamente. No se va a comer a los insectos. La serpiente va y se come al ratón entero, ¿no? Otro aquí en el lago, bueno, algunos peces viven en lagos, no hay muchos, pero sí hay lagos que encontramos peces, ¿no? Estos se van a comer a las larvas libélula. Y las focas, que son animales más grandes, se van a comer a quién? A los pescados de mar. Y finalmente tenemos el águila, ¿no? El consumidor cuaternario. El águila vuela por los cielos, divisa lo lejos que hay una serpiente, grande, voluminosa. El águila con su vista la puede distinguir fácilmente, a pesar que la serpiente se camufle entre las rocas, entre las hierbas, entre la tierra, cambie de color, haga lo que sea. Ahora, el águila la ve, viene el águila volando, saca las garras en gancho, la atrapa, la mata y se la lleva, se la come, ¿no? Igual acá, el mapache, también que está, es un animalito que se alimenta también de lo que encuentra de peces, ¿no? En los lagos. Y en el océano también el tiburón, pues, el tiburón ni hablar, es un animal prominente, gigantesco, depredador, y se come focas enteras. Las focas se me son grandes, el tiburón es más grande todavía. Entonces, acá ustedes pueden notar una secuencia, una organización, una cadena, ¿no? En donde cada uno se va comiendo al otro, pero cada uno necesitó del otro, ¿no? El águila se come a la serpiente, la serpiente se come al ratón, el ratón se come al grillo, el grillo se come el pasto, y otra vez vuelve la cadena, ¿no? Entonces, se dan cuenta del tema de hoy de la cadena alimentaria. Es necesario que se cumpla toda esta cadena, para que no haya, digamos, algún rompimiento en alguna parte de esta cadena. Lo mismo pasa aquí. El tiburón se come a las focas. El tiburón no busca a los peces para comerse. ¿Por qué no buscará a los peces para comérselos el tiburón? ¿Por qué creen? A ver, Dalixson. Sí, Dalixson, ¿te escuchamos? Tu micrófono creo que te falta encender. A ver, por el chat, creo que es escrito, ¿no? Claro, exacto. Porque el tiburón necesita saciar su estómago, ¿ya? Y comer peces para él, aparte que sería saltearse la cadena alimentaria. El tiburón obviamente no sabe, allá me estoy salteando la cadena alimentaria, no, debo comer lo que no. El tiburón ya por instinto, no, el pez no es algo significativo para él. Entonces va y su presa es la foca. Con unas tres focas o dos focas, el tiburón ya se, ya es suficiente comida para él, ya se abasteció. La foca, ¿por qué no se podría comer un tiburón? ¿O ustedes creen que una foca podría comerse un tiburón? No sé. A ver. Claro, porque ustedes imagínense, una foca, una pobre foca comiéndose un tiburón. No se puede. Entonces, la cadena alimentaria es irrestrictamente, rigurosamente, se respeta. Nadie puede ir ni en saltearse hacia otra presa o retroceder hacia atrás. Por ejemplo, ¿un grillo se podría comer un ratón? No, chicos, no. Un grillo no se podría comer un ratón. ¿Ya? Y así. Todo es secuencial. Todo es hacia adelante. Entonces, esta es la cadena alimentaria de lo que les están hablando. Tenemos, ya hemos presentado, en Darickson, su compañerito, les ha presentado muy bien a los consumidores, les ha presentado muy bien los niveles tróficos, quienes son los productores, los consumidores y los biomas. ¿Ya? Entonces, en este esquema, en este cuadro de aquí, está resumida toda la clase del día de hoy. Y aquí vamos a desglosarlo a uno más. ¿Ya? Por ejemplo, en la cadena alimentaria participan tres grupos. ¿Ya? Los tres grupos que participan son los productores, los consumidores y los descomponedores. Ya hemos visto de a los productores y los consumidores. Pero acá no se están poniendo uno más. Vamos a conocer quiénes son los los grupos descomponedores. Para esto, vamos a necesitar que un alumno dé lectura al siguiente párrafo. ¿Voluntario? Yo, profesor. Leonel, vamos, Leonel. Productores. En la cadena alimentaria participan tres grupos, productores, consumidores y descomponedores. Ya, muy bien. Productores. Todos los seres vivos de este primer grupo producen su propio alimento. es por ello que son autotropos. Aquí están las plantas, cianobacterias y las algas. Estos seres vivos son considerados como el primer eslabón de la cadena alimentaria ya que con ellos se empieza el dicho sucesión. Ya, muy bien. Es lo que habíamos visto, ¿no? Es lo que les decía. Todos los que abarca o integran este primer grupo, ellos producen su propio alimento. Por eso se les llama productores. Profesor, ¿por qué son productores? Porque producen su propio alimento. Esa es la respuesta. Son autónomos o son autrófos. ¿Ya? ¿Quiénes son? Las plantas, las bacterias, las aguas, digo, las algas, perdón. ¿Ya? Ellos mismos producen, por eso son productores, no son vinos. Muy bien, Sigue. Vamos con los consumidores. Aquí están todos los animales, incluyendo al hombre. Este segundo grupo se divide en consumidores primarios o herbívoros, consumidores secundarios o carnívoros, consumidores torciados. En consumidores primarios o herbívoros, en esta diversión se encuentran los animales que se alimentan exclusivamente de plantas, granos, frutos, raíces, tallos y hojas. Como por ejemplo, gallina, guacamayo, conejo y vicuña. En consumidores secundarios o carnívoros, en esta división de los consumidores, se encuentran los animales que se alimentan de carne fresca, la cual tiene que atrapar cazando, por ejemplo, puma, jaguar, zorro y lobo. Consumidores terciarios, carnívoros. En esta división se encuentran los super carnívoros, es decir, animales carnívoros que comen a otros carnívoros. Por ejemplo, el águila come serpiente, otro carnívoro y los caroñeros comen cadáveres. Ya, muy bien. Como su compañero le está explicando, ¿no? Dentro de los consumidores vamos a encontrar a los consumidores primarios o llamados también herbívoros. Estos se consideran de por sí los más inofensivos. Inofensivos, ¿por qué? Porque solamente se van a alimentar de de hierbas, de plantas, de hojas, de frutos, de detallos, ¿no? Eso es lo que se van a alimentar. Por eso son herbívoros o son consumidores primarios. Los consumidores secundarios o llamados carnívoros, dentro de esto vamos a encontrar pues a los a los animales que se alimentan de carne fresca como el puma, el jaguar, el león, el tigre, el zorro, el lobo, ¿no? Y todos los demás carnívoros pues son consumidores secundarios y los consumidores terciarios vamos a encontrar ¿no? Los que son animales carnívoros pero que se comen a otros carnívoros entonces a estos se les llama los super carnívoros ¿ya? Y estos pues vienen a ser como serpientes o este el águila ¿no? y demás que se comen cadáveres ¿no? como aves carroñeras deben haber visto estas aves carroñeras que son parecidas a los gallinazos que se comen animales muertos están ahí que dan vueltas y vueltas y vueltas y no se cansan de dar vueltas en el cielo ¿no? esperando encontrar o divisar un cadáver de un animal si deben haber visto claro los buitres esas son aves que están ahí que no se cansan de dar vueltas ¿no? varias veces en un sitio y están esperando ¿no? que hallar algo para poder comer principalmente que sean cadáveres ya entonces vamos a tener a los animales desintegradores Leonel da lectura en la última parte por favor ¿dónde dice desintegradores? los desintegradores en este tercer grupo están los hongos y algunas bacterias que desintegran o componen descomponen los cadáveres de todos los seres vivos para devolver al suelo los nutrientes que las plantas necesitan claro en los en los en el grupo de los desintegradores vamos a encontrar a los hongos las bacterias que estos pues ya están en su etapa de desintegración o descomposición ¿no? que este los cadáveres de todos los seres vivos para que devuelvan a la tierra al suelo estos nutrientes que las plantas necesitan eso básicamente ¿no? como aquí tenemos esta imagen ¿no? un cadáver que ya está descomponiéndose por acción de los desintegradores ¿no? a esto se le llama y de una vez que ya está desintegrado y esto se une a la tierra pues favorece el crecimiento de hongos ¿no? por ejemplo acá ha salido un hongo una espora ¿no? producto de la desintegración de este animal ¿no? por todo lo que digamos este se unió con el suelo y bueno chicos van a responder esta esta pregunta de acá ¿sí? esta es para la casa sería para la casa otra pregunta es lo que ya hemos visto ¿no? también lo de aquí algunos ejemplos ilustrativos son tres preguntitas no más también es para la casa y lo de aquí sí lo vamos a hacer en la clase entonces de estos animales ustedes van a decir a ver voluntario ¿cuántos de este dibujo son animales consumidores primarios? primarios a ver ¿quién dice yo? Leonet Darickson Giselle Darickson ¿cuántos de estos dibujos son consumidores primarios? ya cinco Darickson acuérdate que si retrocedemos aquí los consumidores primarios vienen a ser los que se alimentan de las plantas de las hojas ¿ya? la alpaca y el oraguntal que son granos frutas raíces tallos y hojas ¿ya? como la gallina el guacamayo el conejo ¿no? y la vicuña entonces aquí ¿qué animales serían herbívoros? a ver ya la alpaca es un herbívoro ¿qué más? ya aquí con las imágenes también por favor ¿ya? ya ¿ya? 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 Ya, sería el orangután también Ya, porque el orangután también Este, come De cierta forma, frutos ¿No? Raíces Ya, muy bien, dos Ya, correcto, alpaca y orangután Siguiente ¿Cuántos son consumidores secundarios? Que son los carnívoros De esta imagen, por favor La A1 Sí, correcto, muy bien Solamente el jaguar ¿Cuántos son animales productores? Digo usted, el grupo de los productores Álbum Ya ¿Cuál más? Algas Las algas Correcto Y en el plato ¿Cuántos son los descomponedores? Bueno, los descomponedores serían, pues El hongo Y el champiñón, pues, ¿no? ¿Y el gallinazo? Aquí debieron poner una pregunta más Que dijera ¿Cuántos son los desintegradores? ¿No es cierto? Cuando vimos el ejemplo de aquí Esta división Los supercarnívoros Perdón Este Desintegradores No Consumidores terciarios O supercarnívoros ¿No? Como estaban acá Los supercarnívoros Pero sin embargo No están supercarnívoros Entonces serían Incluirían en Los secundarios ¿Ya chicos? Partencerían a los terciarios Pero vamos a poner en los secundarios Como carnívoros Ya ¿Cuál será el alimento del orangután Chicos? Plátano 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 Correcto ¿Y el plátano ¿Qué grupo de cadena alimentaria pertenece? Las hojas Ya Pero ¿En qué grupo está? ¿Productor Carnívoro Plátano ¿Será carnívoro Será carroñero Será supercarnívoro O será productor Es productor ¿Ya chicos? Productor Porque produce Plátano Produce Ya Muy bien Entonces chicos Voy a dejar de compartir Y Bueno Todos van a tener más tres puntos En su examen final Porque Han participado todos ¿Ya chicos? Entonces Eso sería todo Chicos Nos estamos viendo en la siguiente clase No se olviden de hacer la tarea ¿Ok? Nos vemos Chao Cuídense Adiós Cuídense Hasta luego Cuídense No se olviden de hacer la tarea